La memoria colonial en las colecciones Thyssen-Bornemisa es una relectura de una selección de 75 obras, de las que 58 son pinturas y el resto esculturas o están realizadas sobre papel, de los siglos XVII al XX. Fueron producidas para una élite coleccionista estadounidense o europea. Son obras que ofrecen al espectador una visión idealizada del contacto occidental con otras culturas y que a menudo esconden historias olvidadas o intencionalmente borradas del violento pasado colonial. Se da un giro completo de 180 grados a la narrativa en este proyecto expositivo y son esos hechos invisibilizados los que ahora toman protagonismo como parte de un proceso de reparación histórica. La primera sección de las seis en que se divide la muestra está dedicada a la extracción de recursos naturales de las tierras colonizadas, a la explotación del ser humano mediante el trabajo y a la apropiación de ideas y expresiones culturales dentro de corrientes artísticas como el primitivismo. Se reúnen en este espacio o ámbito escenas de chinoiserie y japonismo otro dedicado al apropiacionismo de lenguajes artísticos no occidentales en obras como Estudio para la Cabeza de Desnudo Compaños de 1907 realizado por Pablo Ruiz Picasso. Encontramos en este apartado tanto escenas de la pugna de las potencias europeas por el dominio de los mares en época colonial, por ejemplo, la flota holandesa en Goere de Hacia 1672, de William Van den Bell de II, como naturalezas muertas que aluden al extractivismo de recursos naturales y objetos muy demandados en Europa como Embodegón con Cuenco Chino, Copa, Nautilo y otros objetos de 1662, obra de William Kahl. Como contrapunto se muestran los carboncillos y bordados sobre tela de la colombiana Noemí Pérez. Que nos recuerdan los procesos extractivistas que se extienden hasta el día de hoy. En concreto cóndores sin vida e incendio en la Casa de la Zarigüella del año 2022. Alertan sobre la devastación forestal provocada por diferentes procesos de explotación y de la pérdida de derechos de los pueblos originarios sobre sus tierras. Tal y como se puede apreciar en esta obra, trincón de una biblioteca, una de las pertenencias más preciadas que alguien podía atesorar en el siglo XVIII eran los mapas. Esto era debido a que existía una gran rivalidad entre las potencias europeas por colonizar las tierras de ultramar y la mejor manera de planear invasiones era conocer el territorio. Hasta finales del siglo XVI, las coronas española y portuguesa prohibieron a sus cartógrafos la publicación de mapas de sus posesiones, lo que impulsó a los extranjeros a monopolizar la venta de mapas de los territorios colonizados por España en una auténtica carrera de desarrollo de la cartografía. En la pintura El Jardín del Edén se pone de manifiesto la creencia de mostrar una naturaleza opulenta que se ofrece al visitante para ser explotada. En 1620, Sir Francis Bacon publicó su Novum Organum, en el que defendía que la naturaleza existía para ser utilizada a conveniencia del ser humano. En esta obra, el pintor Willem van den Velde II muestra el poderío de la marina holandesa en plena campaña propagandística durante la Tercera Guerra entre Inglaterra y Holanda. A pesar de los conflictos, las potencias europeas continuaron conquistando territorios para explotar sus recursos y a sus poblaciones. El deseo de poseer objetos de países lejanos es habitual en todas las culturas, siendo estos símbolo de prestigio para quien los posee. Los objetos japoneses llegaron a los principales mercados europeos y americanos, estimulando la imaginación de artistas y coleccionistas. Uno de los fundamentos en los que se sustentó el empleo de mano de obra forzosa por parte de las potencias coloniales fue la jerarquización racial de determinadas poblaciones no europeas, en términos biológicos, idea científicamente rebatida hoy en día. Encumbrada en su poderío militar y económico, Europa se atribuyó la supremacía moral e intelectual como distintiva de su grupo étnico. Paralelamente, relegó a otros pueblos a la condición de otro, esto es, en los siglos XVI y XVII, alguien contrario a los valores del cristianismo y, desde el siglo XVII, ajeno a los denominados valores universales encarnados por Occidente. El racismo se vinculó inicialmente a una supuesta inferioridad natural de los no europeos, como ocurrió con los amerindios y los africanos. Más tarde se concibió en términos historicistas, aduciendo que determinados pueblos sufrían un atraso histórico y que necesitaban de la tutela europea para evolucionar. Tal fue el caso de los árabes, de las naciones originarias o del pueblo gitano, entre otros, concebidos a menudo desde el estereotipo de lo instintivo e irracional, en oposición al racionalismo de la modernidad europea. No faltaron ocasiones en las que se lo representó con un acusado fatalismo. Este pintor suizo, Karl Bodmer, en 1832, durante su recorrido por el río Missouri, pintó acuarelas, en las que se basó para realizar grabados coloreados a mano y para la publicación de Viaje al interior de Norteamérica, 1839, escrito por el príncipe alemán Maximilian de Guez-Niobiez. Charles Wimmer halló en la pintura de nativos norteamericanos un importante nicho de mercado en el competitivo panorama artístico estadounidense. El colonialismo europeo reformuló el sistema esclavista antiguo, restringido a unos cuantos años y étnicamente plural. De hecho, el término esclavo deriva de eslavo y lo transformó en una condición de por vida, principalmente vinculada a las personas de origen africano. Se estima que entre 12,5 y 15 millones de africanos sufrieron el comercio de la trata tras Atlántica, siendo embarcados rumbo a América durante el periodo colonial. Mientras que en la Edad Media los africanos se habían gozado de cierto reconocimiento en el territorio europeo desde el siglo XVII, la trata y el racismo propiciaron una percepción más negativa hacia ellos. En los países mediterráneos fueron obligados a desempeñar los trabajos más duros y desprestigiados, y en la Europa septentrional, donde la esclavitud estaba prohibida, se convirtieron en símbolos de prestigio social de sus amos. En contrapartida, las colonias de ultramar se erigieron en una especie de mundo aparte, donde los derechos civiles adquiridos en Europa carecían de vigencia. Las personas esclavizadas fueron sometidas a extenuantes jornadas de trabajo en las plantaciones, y si no cumplían los objetivos de producción, se las sometía a frecuentes castigos corporales. El gran lienzo de Frank Hals, grupo familiar en un paisaje, da testimonio de ese proceso histórico. Destaca en él la figura de un joven sirviente africano, posando en Harlem junto a la que posiblemente sea familia de Jacob Ruitzaber, director general del castillo de Elmina en Ghana, lugar de aprovisionamiento de la trata transatlántica con rumbo a América. Tras la reducción y a menudo el exterminio de la población autóctona de las colonias, fueron los africanos esclavizados los que desempeñaron las labores a menudo inhumanas impuestas por los colonos. Al margen del derecho internacional europeo, las colonias se perpetuaron gracias al ejercicio continuo y sistemático de la violencia, por parte de esclavistas como David León. La Cuarta Sala, Evasión a Nuevas Arcadias, se centra en los paisajes vistos o imaginados por aquellos que se sintieron atraídos por los relatos de los viajeros y de los comerciantes que cruzaban los mares. Las obras que componen este micromundo muestran colores dulces o intensos, siempre atractivos para el espectador urbano, inmerso en una vida repleta de actividades cotidianas. La pintura de paisaje es uno de los géneros que mejor ejemplifica el afán europeo por ocultar la realidad de la violencia colonial. Se expone una obra que rompe por completo este recorrido idílico. Se trata de América sin fronteras, del año 2017, de Sandra Vázquez de la Horra, en la que una mujer tumbada, de la que brotan volcanes y cuerpos, humaniza el paisaje, para llamar la atención del impacto humano sobre el medio. Las idílicas representaciones de territorios coloniales remiten a la creencia de que Dios eligió a los europeos, primero los conquistadores y después los colonos, para apropiarse y explotar todo lo que encontraban en otros continentes, como en el caso de los tres lienzos de Frampos, que representan las colonias holandesas de Brasil a mediados del siglo XVII, con africanos esclavizados en primer plano, disfrutando de un paraíso ficticio, posiblemente bailando 20 años después de regresar a Europa. La danza era una forma de expresión y de resistencia comunitaria, frente a la violencia ejercida por los colonos. En la Sala V, Cuerpo y Sexualidad, se pone el acento en la redundancia esclavista sobre la mujer, cuando también se la usa como objeto sexual. Predominan en la muestra los arenes, las odariscas, los cuerpos desnudos, oferentes y sensuales, reflejando, una vez más, la tendencia que imaginaba a grupos de mujeres, sólo dispuestas al placer, negando la auténtica realidad y los sentimientos que, como seres humanos, pudieran albergar. Colonialismo y patriarcado constituyen dos caras de una misma realidad. Desde la perspectiva eurocéntrica, sólo el hombre blanco europeo disponía de racionalidad y era considerado civilizado. Indígenas y africanos, en contrapartida, fueron tenidos por seres condicionados por su cuerpo. Esta falacia legitimó que fueran utilizados como fuerza bruta, que su sexualidad fuese demonizada y que se les impusiese el patrón heterosexual occidental. Esa combinación de colonialismo y patriarcado se plarma siguiendo los gustos orientalistas tan de moda, en los siglos XVIII y XIX, en la irreal y caprichosa escena en el Jardín de un Serrayo, de hacia 1743, de Antonio Guardí, y en un baile de gitanos en los Jardines del Alcázar de 1851, de Alfred de Oden. Ambas obras contrastan con la recreación que la artista turca Inzi Ebiner hizo en el año 2009 del Harén, como lugar de alineación y resistencia. Mientras que la masculinidad, sobre todo la del hombre africano, era temida y castigada por un supuesto exceso de virilidad, las mujeres indígenas africanas fueron consideradas de libre disposición para el colono europeo, un hecho que dio lugar a la violencia sexual como parte de un marco moral y legalmente aceptado, y que tuvo como consecuencia un fenómeno de amplio mestizaje en todo el continente americano. La sala sexta, resistencia, cimarronaje y derechos civiles, pone el acento en los sentimientos de los dominados y en las distintas formas de rebeldía que se organizaron, no siempre de carácter violento, a las que los colonizadores respondieron, eso sí, casi en todos los casos de forma violenta. El mantenimiento soterrado de sus tradiciones, del baile y el festejo comunitario, de la religión vudú y de sus códigos de conducta, dio lugar a una vida paralela, oculta a los ojos de los dominadores, que hizo nacer una tercera vía de expresión, y que junto a la evolución de los derechos civiles tan reciente, ha forjado un imaginario muy reivindicativo de su presencia en el mundo actual. La obra sin título de la serie Lluvia dorada, Pardo es el papel, de Maxwell Alexandre, ahonda en esta tendencia, que se dirige más allá de lo recorrido en el último tercio del siglo XX, hacia la expresión de la nueva masculinidad y los derechos LGTBIQ+, que incumben a todas las sociedades del siglo XXI. La obra Pesca en el Estrecho de Long Island remite al contexto de cimarronaje o huida de la esclavitud y a las luchas por el reconocimiento de la libertad de africanos y afrodescendientes. En las obras de Agustino Brunias asistimos al despertar de la conciencia de la identidad y de resistencia africana a través de la música y la danza, expresiones ambas destacadas por la artista argentina Cecilia Bengolea en su vídeo Danza del Relámpago de 2018. Los afrodescendientes ocuparon un lugar central en la sociedad estadounidense, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, como se evidencia en las escenas de Rafael Sawyer y de Reginald March. Entre 1910 y 1970, 6 millones de afrodescendientes se desplazaron desde el sur de los Estados Unidos hacia las grandes ciudades del norte y las costas, en lo que se ha denominado la Gran Migración. Se cierra esta sección con dos obras contemporáneas instaladas en una sala adyacente, una de ellas, Puerto de los Cholti, 2020, del guatemalteco Naufus Ramírez Figueroa, pone el acento en conmovisiones indígenas prehispánicas, respetuosas con la naturaleza. Y otra obra del palestino Taísir Babnigi, que alude con ironía a la ocupación israelí en Gaza, en su trabajo Go 809, de los años 2009-2010. La intención de esta muestra es ofrecer una imagen polimórfica del colonialismo que no acaba con la abolición de la trata y la esclavitud en el siglo XIX, ni con la independencia de las antiguas colonias europeas entre el XIX y el XX, sino que tiene una fuerte imbricación en el presente a través de las desigualdades económicas entre países y de fenómenos como las migraciones. No es ésta una lectura cerrada y define sobre un periodo histórico complejo, sino un camino para suscitar preguntas y provocar futuras conversaciones en torno a lo que hemos llamado la memoria colonial. Más allá de sus pros y sus contras, confiamos en que la presente exposición permita comprender la trascendencia de este debate para la convivencia de nuestras sociedades presentes y futuras. Más allá de sus pros y sus contras, confiamos en que la presente exposición